Pues fíjate que están bastante estables, si hay habido algunos incrementos en algunos rubros, principalmente en el tema del acero y un poquito el cemento. Pero no ha afectado mucho el costo de la vivienda, te diría, o sea, no estamos como desarrolladores en un momento de alarma, por así decirlo. Más bien nos preocupa un poquito el tema de abastecimiento, pues hay algunos materiales que no los encontrás, entonces tenés que esperar un poquito del tiempo o tenés que sustituirlos con algún otro material que puedas hacerlo. Pero el tema de los costos, si bien han subido, pues no ha impactado mucho y por eso puedes ver que el precio de la vivienda en general, si lo pasas por metro cuadrado, como nosotros normalmente lo trabajamos, siguen estando iguales que el año pasado o que el año antepasado incluso. Entonces no ha habido un incremento considerado exponencial o de qué preocuparse en el tema de la vivienda y en los costos para nosotros.